Hola, hoy voy a preparar un flan de huevo. El flan de huevo clásico que lleva solamente tres ingredientes. Lleva leche, azúcar y huevos. Si quieres le puedes poner algún aroma, tanto de vainilla o de limón. Lo voy a hacer en una olla rápida y vamos a tardar únicamente 5 minutos en cocinarlo. Si no dispones de olla rápida o prefieres el horno o olla convencional, te voy a dar todas las indicaciones para que puedas prepararlo, así como también cómo hacerlo si quieres hacerlo al microondas. Vamos ya con los ingredientes. Para preparar el flan de huevo voy a usar leche, huevos y azúcar. Y para el caramelo un poco de agua y azúcar. Todas las cantidades te las dejo al final del vídeo y también abajo en la descripción. Se coloca en un cazo el azúcar para el caramelo y se le añaden dos o tres cucharadas de agua. Se enciende el fuego y se deja hasta que se dore. No hay que hacerle nada, solamente esperar a que tome un bonito color dorado. Cuando el caramelo tiene ya el color dorado que deseamos, lo vertemos al molde donde vamos a preparar el flan. Y ahora se reserva. Se colocan los huevos en un bol, se le añade el azúcar y se bate. Y cuando está batido se le añade toda la leche. Se bate de nuevo. Y se vierte en el molde que tenemos caramelizado. Ahora hay que taparlo. Lo puedes tapar cubriéndolo con un papel de aluminio. Lo puedes también tapar una vez dentro de la olla colocándole un platito de postre. O bien con su tapa, que es lo más cómodo. Estos moldes los suelen vender en cerreterías y en tiendas de homenaje. Voy a hacer este flan al baño maría en la olla a presión. Le vierto unos dos o tres centímetros de agua. Este truquito y esta receta la he sacado de la cocina de los inventos. Abajo te dejaré el enlace. Le coloco el flan y tapo la olla a presión. Lo llevo al fuego y lo voy a tener cinco minutos desde el momento en que el testigo de la olla a presión se levanta. Pasados los cinco minutos lo retiro del fuego y lo dejo enfriar hasta que pierda presión y se pueda abrir la olla. Lo he tenido media hora y ahora con mucho cuidado voy a retirar el flan. Como este tiene la tapa me resultará un poquito más fácil. Primero lo dejaré enfriar a temperatura ambiente y después lo guardaré en el frigorífico durante por lo menos cinco horas. Si lo dejas de un día para otro mucho mejor. Si no dispones de olla a presión o olla rápida lo puedes cocinar también al baño maría en el horno o bien en una olla convencional. También se puede hacer al microondas. Si vas a hacer el flan al horno colocarás el recipiente con el flan en un molde un poquito más grande y cubrirás hasta la mitad del molde exterior aproximadamente con agua caliente. Se introduce en el horno a una temperatura entre 175 y 190 grados durante aproximadamente de una hora a hora y cuarto. Si vas a cocinar el flan en una olla convencional al baño maría deberás colocar un poco de agua. La cantidad de agua pues aproximadamente sería hasta llegar pues a unos tres o cuatro centímetros del flan. Se coloca el molde y se tapa. Lo importante es que no llegue a hervir el agua en este caso y también en el caso del horno que el agua no hierva. El tiempo de cocción será de una hora aproximadamente. Si vas a cocinar este flan al microondas puedes usar un molde de silicona o bien un molde de pílex o cristal. Los dos son aptos tanto para microondas como para horno. En el caso de que lo cocines al microondas pues deberás introducir el molde sin tapar. Yo nunca lo tapo y se pone a potencia media. En mi caso es unos 450 o 500 vatios. En tu microondas deberás calcular ni la potencia mínima que es la de descongelación ni la máxima que es la de calentar. Un término medio. Te lo indicará cuando mires de vez en cuando y veas que el flan no hierve. Para que no nos salgan esas burbujitas tenemos que procurar que el flan no hierva. Si hierve bajamos la temperatura o bajamos la potencia al microondas y es muy sencillito. El tiempo de cocinado en microondas viene a ser entre 10 a 15 minutos. Yo lo que te recomiendo es que a los 5 minutos lo mires y a los 10 lo vuelvas a mirar. Si a los 10 ves que está muy blandito por el centro lo vuelves a poner un minutito y así de minuto en minuto hasta que veas que se ha cuajado. Lo he tenido toda la noche enfriando. Para desmoldarlo se le pasa un cuchillo por todo el borde. Se mueve un poco. Para conseguir que se despegue. Este movimiento tiene que ser muy suave porque se podría romper el flan. Y ya con un plato se vuelca. Y salta a la vista que la punta es buenísima. Acuérdate que si lo presentas con una guinda y una hojita de menta queda mucho más bonito. Voy a cortar un trozo. Y ya ves que corte más bonito tiene. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Si es así acuérdate de darle al me gusta. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Y activa las notificaciones para recibir un mensaje cada vez que yo suba un vídeo. Si me quieres enseñar las fotos de las recetas que haces de mi canal solo tienes que etiquetarme en Instagram. arroba ana recetas fáciles utilizando también el hashtag ana recetas fáciles. Así que nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias. ¡Gracias!